Y nuevamente el inalcanzable Ignacio Gutiérrez Y la dinastía Gutiérrez en Queens, Nueva York ¡Qué sabor! Como la goza, el famoso Percho Y su pequeña Fernanda ¡Hasta Nueva York! Como la mujer de piel morena, de lindos ojos negros Es un honor, verte bailar la danza de los siete velos Baila, 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 baila la danza de los siete velos Baila, 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 baila la danza de los siete velos Los Piratas De Tony May ¡Ay, ay, ay! Esta es una vez de Rodrigo Flores, de New Jersey ¡Ay, ay! 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 Baila, 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 baila la danza de los siete velos Como la baila de los siete velos Como la baila, el famosísimo oso y la dinastía rosa hasta Nueva York ¡Suscríbete al canal!